Me voy a las calles de la ciudad de Córdoba con nuestro compañero Federico Racifere. Querido, contame, ¿por dónde andás? Bueno, Chelo, te habíamos adelantado en la primera salida. Aquí vamos a tratar, de alguna manera, de graficar este reclamo que tiene UPC con respecto a las instituciones, a los conflictos edilicios con los que se encontraron en este comienzo de clases 2024. Bueno, vinimos hasta este colegio que es el presidente Roque Sáenz Peña. Ustedes saben, hace varios días que venimos acá, acronicando más que nada la habilitación de Avenida Vélez Árfiel por el socavón. Bueno, ¿qué pasó? En el día de ayer nos encontramos con Eduardo Mulal, que es vocal titular de UPC, y me dijo, chicos, presten atención al conflicto que está teniendo este colegio, particularmente con la obra que está sucediendo al lado. Bueno, nos pasó fotos y se las vamos a compartir porque es uno de los problemas edilicios que está teniendo una de las tantas instituciones educativas que tiene en la provincia de Córdoba. En este caso, hundimiento de piso, sí. Las estamos viendo y son realmente terribles, el hundimiento de piso, las grietas que hay, es terrible. Viste, bueno, el descascaramiento de las paredes, bueno, por eso este vocal de UPC nos decía, chicos, presten atención, porque esto genera un inconveniente y un riesgo para los chicos que vienen a estudiar. Bueno, finalmente la noticia es esta, Chelo. Vino el Ministerio de Educación, vino una inspectora el día de ayer y habilitó el colegio para que pueda dar clases. Esas aulas por el momento están cerradas, pero están en un proceso de refacción. Lo que nos dijo la directora recién, que no nos autorizó a filmar porque, bueno, no quiere escalar esta cuestión, que está en principio acordado con el Ministerio que se va a solucionar. Lo que se tiene que hacer es remover el piso, rellenar, hacer la carpeta, y luego volver a acomodar lo que son los pisos y lo que se tiene que poner para que quede en buen estado. En principio la respuesta es esa, la que nos dio el colegio, pero no queremos dejar de mostrar esto, porque de alguna manera grafican lo que están viviendo muchas instituciones en toda la provincia. UPC dice que son 200 colegios, el Ministerio reconoce que son al menos 30, así que en esa discusión es lo que va a la jornada. Recordamos que hoy UPC está en la asamblea y que mañana habrá una respuesta concreta con respecto a lo que es salario y probablemente se meta también en la discusión este hecho de las instituciones que están no en el mejor estado para este inicio de clases que ha comenzado hoy de manera formal. Sería interesantísimo saber si PROACO se va a hacer cargo de esto. Digo, la factura, el tiquecito de este gasto, es la facturita de este gasto, ¿se va a hacer cargo PROACO? Que fue el que por culpa de su socavón y de su mala gestión dentro de la obra que está haciendo al lado provocó roturas en un edificio público. ¿PROACO se hará cargo de esto? Sería lo lógico. Es una muy buena pregunta, Chelo. Sí, por supuesto, porque es innegable que el problema particularmente que tiene este colegio se debe a la obra y al conflicto que tuvo esa obra con la lluvia del primero de año. Recuerdan ustedes que comenzamos el año con un diluvio impresionante, sin muchos precedentes en Córdoba, pero bueno, eso no quita la responsabilidad de esta empresa privada que ha llevado adelante esta obra y que por supuesto calculo yo que debería hacerse cargo. La verdad no soy especialista, pero es una buena pregunta la que te está planteando. ¿Quién va a pagar los platos rotos, Chelo? Claro, porque estamos hablando de que hay un grupo de chicos que no pueden empezar las clases porque sus aulas están en las condiciones en las que ustedes están viendo. La escuela que te estamos filmando ahora está en estas condiciones. con pisos totalmente hundidos a causa de aquel socavón que hizo al lado PROACO, paredes descascaradas, cerámicos que se han saltado, pisos y paredes agrietadas. Digo, ¿se va a hacer cargo PROACO de esto? Debería, ¿no? Debería. ¿Debería? ¿Por qué le tenemos que pagar todos a esto o tiene que salir del impuesto de todos si es un daño de PROACO? Digo, no sé, me parece. Fede, gran laburo como siempre. Gracias, Chelo. Nos reencontramos la próxima. ¡Gracias!